Pues va a aportar o tiene que aportar lo que él siempre ha hecho muy bien, o sea que es su calidad individual, su trabajo colectivo, su capacidad ofensiva que tiene. Pues es un jugador que siempre ha estado manteniendo un ritmo, siempre compite por el premio de ser mejor jugador, siempre está en esa tercia, creo que eso habla bien, por esos resultados que él ha obtenido durante varios años, creo que él merece también tener una opción. Gracias.